Se siguen conociendo reacciones tras la intervención del gobierno a Electric Caribe. El gobernador del Cesar exigió soluciones. Inicialmente se pensaba que podía haber un arreglo económico frente a las inversiones que debe realizar Electric Caribe en la costa, pero desafortunadamente no se dio. Entonces el plan B es la intervención. Esperamos que con esta noticia que sale hoy a relucir en toda la costa Caribe y en el país. Entonces esperemos a ver cuál va a ser el procedimiento frente a esta intervención, cuáles son los protocolos y los procesos a seguir para poder garantizar la prestación del servicio, sobre todo la calidad y las tarifas que hoy nosotros como gobernadores de la costa Caribe veníamos exigiendo a la empresa un plan de expansión frente al plan 5 Caribe, que es el mejoramiento de la estabilidad y sobre todo las condiciones de energía en todos los municipios del Cesar.